Esa paraguaya tiene una fama bien ganada, pero no por sus aptitudes o cualidades artísticas, sino por su exuberante cuerpo y que no dudó en mostrarlo al mundo si es que la selección de su país llegaba a la final de fútbol de Sudáfrica. Es Larisa Riquelme y fue su primera vez en México. Las pirámides de Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe, los sitios visitados. Ha dicho tener muchas ganas de actuar en México, de tener algún papel importante en una telenovela mexicana. Para lograr su objetivo estudió actuación durante casi seis meses. Entonces le dieron la oportunidad, por lo menos de hacer una prueba, pero no fue a la cita. Por otro lado, la modelo guaraní poco ha dejado a la imaginación. Confesó tener y sentir pudor y pena en las sesiones de fotos. Anunció su retiro.